...de destrucción, muerte y dolor en las familias, afectando de forma directa los derechos fundamentales de cada ciudadano y ciudadana en materia de salud, alimentación, seguridad y transporte del Táchira. Tenemos civiles heridos, cuatro, Walder Laguado herido en el codo izquierdo por impacto de bala, Jackson Barrera herido en la rodilla con impacto de bala, Armando García herido de bala en el izquierdo, habitante de Puente Real quien fue atacado mientras despejaba una vía y Carlos Javier Villamizar herido por una guaya que estaba en la vía. Militares heridos, tenemos ocho, el sargento primero Joel Germán Leal Gómez del Ejército herido por la colocación de una guaya en la vía, casi queda desgollado este sargento primero del Ejército. El segundo segundo Moreno Santana Miguel José herido en el rostro, levantando una barricada en el palmar de la Copé en San Josecito. Policía Nacional Bolivariano herido, veinticuatro, impacto de bala, intento de quema, herido con armas de fuego de perdigona de la oposición y piedra. Policía del Táchira herido, veintitrés, incluso con asalto a Policía del Táchira emboscada que le han dado. Y tenemos dos víctimas fatales, como ustedes saben, el día diecinueve de abril fallece la ciudadana Paola Ramírez de veinticuatro años de edad, producto del asesinato de Iván Alephi Pernía, comerciante y socio comercial de María Colina Machado, miembro del Partido 20 Venezuela, que tienen también relaciones comerciales en la República de Panamá con personas que han sido solicitadas por el gobierno norteamericano en Panamá, Colombia y Venezuela, buscando culpar a los colectivos de la revolución. Y hubo un afán de todos los, en las primeras horas, de todos los enemigos de la revolución, en culpar al presidente de la República, al gobernador del Táchira, y después, a la media hora, al darse cuenta que era uno de sus seguidores, dijeron que eran los colectivos y están ahora muy callados sobre el particular.